y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo de todos de pues de aquí trayéndoles otro video random de tiempo a que les cuento he tenido unas semanas y medias complicadas sobre todo por el tiempo de exámenes que por fin pude terminar y bueno nada no estaba haciendo últimamente nada ni siquiera estaba pudiendo grabar lo que era Assassin's Creed o Need for Speed y lo único que he estado sacando son videos de gta y a los cuales tampoco he editado y justamente ahorita voy a empezar a editar uno para darle su vida idea de paso que subo este video también y bueno hoy tengo clases hoy es jueves jueves que jueves 5 es 5 boludo jueves 14 estamos jueves 14 de mayo de 2015 y bueno no sé qué les voy a decir tengo clases a las 12 y 50 en el caso algo a las 12 yo creo que yo creo que tengo que hacer un video espero subirlo hoy día de gta mínimo y hoy día voy a empezar a grabar lo que es Assassin's Creed y Need for Speed cualquiera de los dos que termine rápidamente voy a empezar a subir y modo historia tal vez de como se llame esto de gta que es bien largo eso lo sé o puede que suba tal vez el Mortal Kombat no sé si el 9 para empezarlo desde ahí para que se pueda entender la historia del 10 o diferente del 10 ya veré pero bueno ustedes también pueden poner en los comentarios que juego como dicen que ponga no pero bueno por el momento va de poco y bueno este chiquito que estoy haciendo como siempre acá en mi GoPro me parece un desilio aunque sea la cámara así que bueno espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video amigos chau chau